En inglés para decir dedo diremos finger, ¿de nuevo? Finger. Pero, ¿cómo haríamos el plural? Pues muy sencillo, en este caso vamos a añadir una S al final de la palabra, de forma que quedaría así, fingers, ¿de nuevo? Fingers. Pero si lo que tú quieres realmente es acabar de pronunciar correctamente en inglés el resto de partes del cuerpo, no puedes perderte el vídeo que te dejo aquí en pantalla. Soy Judith de 8 Belts y nos vemos en la siguiente lección.